muy buenas hoy revista el motor estamos probando el golf e o golf como quieras llamarlo es el golf eléctrico solamente eléctrico que supone bueno supone que tenemos un coche con 136 caballos con un par motor que está en torno a los 290 litros metro y que toda esa potencia todo ese par está disponible desde cero revoluciones con lo cual tenemos unas recuperaciones unas aceleraciones de ese parado realmente impresionantes todo esto añadido con una autonomía que está en torno a los 300 kilómetros en ciclo homologado pero que en ciclo real se queda en unos 200 kilómetros un coche que tiene unas dimensiones exactamente iguales al resto de la gama golf y que parte de un precio de en torno a los 38 mil euros sin ayudas así que os contamos todo lo referente a este nuevo golf y todo lo que supone para la marca de volkswagen en su apuesta y su decidida ofensiva para lanzar un montón de vehículos eléctricos de aquí a los próximos cuatro años comenzamos bueno pues como veis el diseño del golf ha cambiado un poquito os he puesto los indicadores de dirección para que veáis cuál es la estructura ahora de la firma luminosa del faro del golf de acuerdo es verdad que el golf tiene una firma luminosa diferente al resto de la gama este faro que es además un faro full led con capacidad para cambiar cruce y carretera tiene una nueva firma luminosa para el indicador de dirección que veis que es súper a mí me parece súper atractiva y luego cambia porque en vez de tener la luz diurna como el resto de la gama golf en el faro lo tiene justo abajo debajo en la calandra y veis que forma una c y es el signo distintivo de esta de esta versión de golf en este diseño que ahora nos parece que es todo como mucho más limpio y luego además del anagrama de golf tiene también una banda azul que es el azul que determina y que indica a la familia más eficiente de volkswagen bueno el golf es exactamente el mismo coche que el resto de la gama golf un vehículo compacto de cinco puertas de 4 27 metros que tiene bueno pues una serie de diferencias como por ejemplo en el anagrama de golf este anagrama con forma de puñal que volkswagen está montando en todos sus últimos modelos y las llantas exclusivas que ofrecen una aerodinámica mejor y que vienen con unos neumáticos de medidas 205 con 55 la llanta es de 16 como veis el golf sólo está disponible en carrocería cinco puertas y la única diferencia es que en la toma que se supone toma de combustible no hay tal hay una toma que es para poderlo cargar además tenemos los dos tipos de carga la carga normal y la carga rápida como veis el golf monta el motor eléctrico en la parte delantera a diferencia de otros modelos que lo montan la parte trasera cerca de la batería los ingenieros de volkswagen se vieron en la necesidad de hacerlo así porque realmente el golf no es un vehículo que se diseñó en un principio para albergar una versión eléctrica sin embargo en la siguiente generación en la generación 7 se vieron con la necesidad de poder hacer una versión eléctrica en este caso es un vehículo de tracción delantera y dispone de un motor de tipo síncrono que tiene una potencia de 136 caballos y 100 perdón 290 newton metro de par 100 kilovatios de potencia tengo que decir que consta de una batería de alta tensión ion litio que tiene una capacidad de 35 8 kilovatios lo que supone un consumo en condiciones normales en torno a los 14 kilovatios hora esto que significa significa que tenemos una disposición de este vehículo a tener unas aceleraciones realmente fulgurantes a pesar de que pesa en torno a los 1.615 kilos y cuando digo aceleraciones fulgurantes me refiero a las mediciones hechas de 0 a 60 kilómetros por hora porque a partir de 100 kilómetros el peso se penaliza sobre todo los el desarrollo de los ejes planetarios que simulan caja de cambios y hacen que el vehículo bueno pues que vaya aumentando la velocidad gradualmente sin el tirón que tenemos de eso desde 0 hasta 60 kilómetros por hora lo bueno que tiene esta versión que es que se conduce exactamente igual que un golf automático con la salvedad que luego os explicaré que tiene una serie de modos de recuperación que nos va a simular el funcionamiento de una caja de cambios sobre todo a la hora de reducir es decir podemos ser capaces de bajar un puerto de montaña y regulando entre tres tipos de retención tres intensidades de retención que nos van a simular lo que serían tres reducciones o tres marchas para poder reducir nuestra velocidad algo que está bastante bien porque además así recuperamos energía así que vamos a la parte delantera os voy a contar todo lo referente a este vehículo en cuanto a equipamiento y al resta el link que ha recibido que además este e-golf lleva casi todo casi todo de serie así que vamos para dentro bien el golf ha recibido el mismo restyling que ha recibido el resto de la gama golf en el 2017 se han mejorado los plásticos se han mejorado los algunos mandos se ha mejorado algo la ergonomía y se ha añadido bueno pues elementos que son ya propios de la de la gama volkswagen en general como por ejemplo el virtual cockpit que tenemos aquí que además en el caso del golf es de serie también es de serie el sistema de info entretenimiento con el sistema de reconocimiento de gestos de acuerdo para qué lo podemos utilizar bueno pues podemos utilizarlo para cambiar emisoras o para cambiar canciones para un lado o para otro cuando queremos hacer un gesto aparece una manita que te dice aquí puedes hacer el gesto y bueno te ayuda a entender un poco cómo funciona el tema la verdad es que hay que coger el tranquillo vale pasar la mano así puede suponer que bueno que nos haga caso o puede suponer que no o sea que hay que ir practicando para tirando un poco como veis la disposición del golf del interior del golf sigue siendo la misma en un salpicadero con un con una pantalla tft donde tenemos todos los eventos además es una pantalla tft el virtual cockpit nos permite personalizarlo a nuestro gusto para representar los diferentes eventos que hay del vehículo y poder jugar con la información que puede ser mucha y puede ser puede estar agrupada en un pequeño espacio así que tenéis que tener cuidado porque por ejemplo la autonomía nos puede llegar a aparecer casi en tres sitios diferentes con lo cual tenemos que jugar un poquito y acostumbrarnos a esa esa ese mare magnum de información el sistema de infoentretenimiento funciona muy bien es el ya conocido el que visteis en la presentación del golf y no tenemos queja ninguna lo único que bueno los dedos se marcan con excesiva facilidad pero cuando le incide el sol se ve muy bien y la verdad es que tiene una gran calidad de visualización tenemos muchas opciones podemos tener radio media conexión a través de nuestro de un cable usb a nuestro smartphone podemos ver las aplicaciones porque tienen también sus propias aplicaciones acceder al teléfono a los datos del vehículo que en este caso en el del golf es más que interesante porque nos va a dar toda la información respecto a la selección de los modos de funcionamiento la indicación de energía eléctrica datos de viaje hay un hay un entran en entrenador personal para poder ser más eficientes y también nos dice bueno pues el estado de nuestro vehículo el gestor de energía también nos va a permitir programar la carga dependiendo de nuestro de nuestra de nuestra tarifa y luego tiene una cosa muy interesante que es en la navegación nos va a permitir por ejemplo ver dónde están los puntos de los puntos de carga eléctrica cerca de nosotros por ejemplo si vemos los ajustes de energía eléctrica le podemos decir que nos haga una advertencia de autonomía en destino o la advertencia de autonomía en dirección a casa o que nos indica autonomía en 360 grados es decir por ejemplo que vayamos en marcha y que alrededor del mapa se esté dibujando la autonomía máxima a la que podríamos llegar y el máximo radio de acción de nuestro vehículo en definitiva son aspectos que nos van a ayudar a gestionar mejor la energía eléctrica porque de eso se trata a la hora de conducir un vehículo eléctrico de poder ser eficientes y poder hacer los máximos kilómetros posibles con la mínima energía así que bueno como veis como podéis ver también este es el único acabado disponible para el e-golf es un acabado en el que bueno incorpora una serie de asientos bastante sencillos tengo que decirlo no son los asientos del gti club sport pero sujetan bien el cuerpo no necesitamos más es un vehículo que alcanza 150 kilómetros por hora y que acelera de 0 a 100 en 9,6 segundos es decir no es un gti por lo tanto no necesitamos tener un gti sin embargo sí que se agradece que todos los materiales aunque no son lujosos están bien en bien hechos tiene como siempre volkswagen hace en sus productos una apariencia muy buena aunque en cierta manera un poco espartana de acuerdo pero bueno esa es la filosofía de la marca y hace buenos productos productos de notable alto pero sin existencias sin alaracas así que nos vamos en la parte trasera vale y os voy a enseñar la capacidad de las plazas traseras luego del maltero y ya nos ponemos en marcha para enseñaros cómo funcionan los modos de conducción y cómo se conduce este e-golf tan interesante bueno pues aquí estamos pongo el asiento del conductor en mi posición de conducción y como veis me siento bien vale las rodillas tocan el respaldo es de agradecer que los respaldos del e-golf bueno pues sean blanditos vale y poniendo el reposacabezas en mi posición queda perfecto y quedan pues pues unos dos dedos de los míos que parecen mollicados así de acuerdo bien o sea que llegó bien no llegó al techo de anchura estoy bien es increíble lo bien aprovechado que está el espacio en el golf porque donde debería ir el hombro hay un hueco para que te puedas acercar más a la puerta y poder dejar más espacio el espacio es bueno los huecos para dejar cosas son razonables bolsa bastante amplia en las puertas tenemos aquí unos pequeños bolsillos en los respaldos traseros tenemos una cosa que es muy de muy de reseñar que es la salida de aire para las plazas traseras aunque la temperatura es la que marcan los pasajeros de las plazas delanteras y tenemos aquí el famoso reposabrazos que además tiene unos elementos para poder compartimentar este hueco es un hueco elíptico que podemos compartimentar para más o menor tamaño y luego la típica y la eterna salida de típica conexión con el maletero para poder meter los esquís o los palos de golf claro claro así que muy completito el golf en este sentido y que bueno pues que siempre tiene buenos elementos por ejemplo los las plazas laterales de los asientos traseros tienen conexiones isofix con unos carriles que la verdad que está muy bien porque sólo tienes que enganchar la silla y no tienes que bueno pues ni quita cremalleras y nada está francamente bien a destacar tengo que decir que el hueco que hay el puente el túnel de transmisión es bastante alto y que bueno pues impide que hagas unas maniubras un poquito cómodas a la hora de pasar de una plaza a otra pero bueno que son las herencias que tiene el golf cuando monte un sistema formación pues tiene que tener este hueco para poder meter tanto el escape como la transmisión así que bueno os enseñó el maletero y ya nos ponemos a los mandos de este gol bien apertura manual con la mano de acuerdo capacidad 341 litros de capacidad y hasta 1231 litros abatiendo los asientos traseros tenemos aquí un doble fondo donde tenemos el cable de carga de acuerdo herramientas quitante y pinchazos compresor triángulos de acuerdo debajo baterías con lo cual no podemos llevar una rueda de repuesto ni siquiera de uso temporal pero tenemos la bueno pues las baterías y una capacidad bastante razonable porque es exactamente igual al resto de maleteros de la gama de la gama golf toma de 12 voltios asas para las bolsas y la posibilidad de montar una red elástica así que nos vamos a poner en marcha y a disfrutar de esos 136 caballos y 290 newton metro que tiene el motor del golf vámonos el cuerpo del golf vámonos y 290 newton metro que tiene un desigualdito lo que está haciendo es este bueno pues en el e-golf como en todos los eléctricos lo que predomina es el silencio de marcha el silencio en marcha y por qué no decirlo también el confort de marcha porque sí sí amigos de revista el motor a pesar de que tiene un tirón apreciable y que la verdad es que si te relajas y aceleras te quedas pegado es alucinante a pesar de eso es un coche que invita a la conducción tranquila realmente es que a la conducción tranquila invitan todos los coches eléctricos no sólo el e-golf pero de todos los que he probado hasta ahora con independencia del ionic que me parece que está al nivel de este coche el e-golf es el más coche de todos de acuerdo porque porque bueno porque tiene buenos acabados porque tiene hechura de buen coche porque tengo que decirlo anda muy bien ya son 136 caballos el coche el coche se mueve muy bien y luego porque todo lo que está alrededor de nosotros no parece hecho es profeso para que nos guste o que guste a los amigos del eléctrico no no está hecho para que guste a todo el mundo que le gusta conducir porque por dentro es un golf por dentro es exactamente igual que cualquier golf lo que pasa es que bueno que tiene una serie de servidumbres un peso de 1.615 kilos bueno pues una limitación de velocidad 150 que he visto lo que está pasando ahora mismo casi es lo de menos porque con 150 kilómetros de velocidad máxima tenemos más que de sobra para que nos retiene el carnevale a veces y lo que más me gusta es bueno pues que es que este es un coche que tiene una autonomía real en torno a los 200 kilómetros eso está está bien sí a ver muchos diréis que el tesla tiene 600 hay coches con 400 sí pero pero yo digo lo de siempre si tú tienes un coche eléctrico es porque tienes la posibilidad de cargarlo en casa o por lo menos de cargarlo cerca de casa de acuerdo si no no es tu coche olvídate puedes seguir viendo el vídeo puedes estar diciendo que el vídeo te ha gustado mucho pero este no es el coche para ti no es el coche que tú estás buscando ni siquiera es el coche que aunque creas necesitas no lo es el los coches eléctricos son para los que pueden permitirse tener una carga razonable y de forma fácil de acuerdo no para los que tienen que hacer malabares para poder cargar en un sitio o en otro esa no es la idea del coche eléctrico entonces si tú eres capaz de comparte este coche es decir a partir de 38 mil euros precios sin ayudas que con ayudas y con financiar o financiar con la marca y etcétera 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 si te agarras a todo te va a salir por un poco menos de 28 mil euros en torno al 27 y 26 y pico ponte de acuerdo si ya utilizamos el rizo supongo que habrá ofertas en ese sentido qué es lo que pasa qué ya por ese precio oye pues lo mismo se hacen los números porque como ya demostramos con el zoe si eres capaz de recorrer muchos kilómetros con este coche y de hacerlo siempre con unas cargas razonables resulta que al cuarto año estás amortizando el coche que tiene de bueno lo tiene bueno todo el coche eléctrico la única el único impedimento que tiene es que la gente cambie el chip y que digan los todos aquellos que decís yo es que hasta que no saquen un coche que tenga 600 kilómetros no me lo compro hasta que no cambies el chip y digáis vamos a ver voy a ser razonable cuántas veces me hago 600 kilómetros en un día cuántas todos los días pues entonces soy raros porque normalmente la gente no hace esas cosas para ese 90 y tantos por ciento de gente que usa el coche para hacer hasta 200 kilómetros este coche te vale tal cual te vale va muy bien tiene un comportamiento espectacular es verdad que los globos que llevamos como como neumáticos no ayudan a la conducción más deportiva pero el coche se comporta muy bien a pesar de que tengan mis 615 kilos es un coche que tiene una estabilidad más que razonable en su volkswagen lo ha cuidado mucho y tiene además bueno pues un confort de marcha muy muy alto porque porque no tiene el sonido del motor de combustión y porque también el golf ya es un vehículo que aerodinámicamente está muy bien estudiado y que no es de esos coches que suena mucho lo que más oímos en este coche son las ruedas bueno vamos a empezar con el funcionamiento ya hemos dicho que el motor está muy bien que acelera muy rápido etcétera tenemos tres modos de conducción con una tecrita que tenemos aquí que pone mode accedemos al modo normal al modo eco y al modo eco plus estos modos nos van a dar potencia máxima al modo normal con también con las retenciones máximas modo eco que la potencia baja un poquito y también incide un poquito en el cómo funciona el climatizador que es el elemento que más gasta justo junto con el motor de acuerdo y luego tenemos el modo eco plus que lo que hace es que te quita el compresor del aire condicionado directamente te deja un poquito de aire y que te permite circular a una potencia limitada hasta 90 minutos pero luego podemos elegir los modos de retención y lo podemos hacer moviendo a la palanca a la izquierda o a la derecha si queremos activar el modo máxima recuperación que es el nivel 3 lo ponemos en modo p y entonces ahora cuando levantemos el pie del acelerador se produce una deceleración que es tan evidente que se encienden los pilotos de pared traseros qué pasa que cuando queremos elegir otro tipo de retención pues lo tenemos que volver a poner en modo de un poquito un toque para atrás otra vez y se pone en modo de y ahora jugamos con la retención le damos una vez recuperación nivel 1 es decir en recuperación nivel 0 podemos circular prácticamente a vela con recuperación nivel 1 ya simula una pequeña retención que además se ve claramente en el cuadro que pone carga y se activan pues unos tres cuadraditos de carga le damos otro toque recuperación nivel 2 aquí ya la pila tiene está un poquito más llena y aquí que nos sucede que pone 55 cuadraditos de retención le damos otro toque recuperación nivel 3 aquí ya volvemos a tener la misma retención que teníamos antes dándole al ave de acuerdo y está casi 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 al tope con lo cual ahí estamos recuperando al máximo que conseguimos con esto bueno podemos hacer una cosa bajando un puerto que es normalmente donde más vamos a estar reteniendo recuperando esa energía y lo podemos podemos simular la bajada de un puerto y las reducciones que hacemos con la caja de cambios sin tener que tocar los frenos vamos manteniendo la velocidad constante y vamos reduciendo según nos convenga como conclusión bueno ya hemos probado el golf gt hemos probado el e-tron en la 3 de tron y ahora ya estamos probando un vehículo completamente eléctrico muchos nos pedís que lo hagamos y la verdad que nosotros estamos encantados porque los vehículos eléctricos nos encantan y ya no son el futuro son el presente porque ya tenemos una bueno pues una gama bastante completa de vehículos eléctricos que hoy están ahí y que ya están para ayudarnos en muchas en muchas de nuestros de nuestros trayectos diarios es verdad que es un coche todavía caro es un verdad que todavía le falta introducción es verdad que faltan un montón de puestos de carga para los vehículos eléctricos pero bueno estos son ya pasitos decididos que hacen las marcas por ofrecer productos cada vez mejores y en esta versión hemos pasado de un coche que tenía 115 caballos del primer golf allá 136 hemos aumentado 20 metros de par el par motor es decir que ya vamos mejorando constantemente así que esperamos que os haya gustado esta prueba del golf y os emplazo a una próxima prueba por aquí cerca en revista al motor hasta luego y 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!